Y voy a mojarme los labios con agua verdita Para lavar los besos que un día me dieran tu boca maldita Y voy a ponerme en los ojos un hierro caldente Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Y voy a tratar de olvidar que una vez fuiste escrito Y voy a tratar de olvidar el amor de mi vida Tu boca, tu boca, tu boca Y voy a mojarme los labios con agua verdita Para lavar los besos que un día me dieran tu boca maldita Y voy a poner los ojos un hierro caldente Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Y voy a tratar de olvidar el amor de mi vida Y voy a mojarme los labios con agua verdita Para lavar los besos que un día me dieran tu boca maldita Y voy a tratar de olvidar el amor de mi vida Y voy a poder ver los ojos un hierro caldente Y voy a poder ver los ojos un hierro caldente ¡Muévalo, muévalo!